Una cordial bienvenida a todos los televidentes que cada ocho días están conectados con la mejor información, el mejor magazine informativo como lo es Inversiones TV Diario, bienvenido don Jesús. La bienvenida a usted, la vean colorida con una rosa muy hermosa. Claro que sí, porque continuamos de fiesta de folclor y pues qué mejor algo relativo a estas festividades que por estos días engalanan a nuestra ciudad y hoy originando desde uno de los lugares favoritos de Inversiones TV Diario. Sí, aquí estamos desde Monte Blanco Café, Planadas para el Mundo, ubicado en la carrera tercera 9.63. Recuerden que estamos a nombre de la finca agroturística El Palmar, ubicada en el kilómetro 22 en la ruta Ibagué-Alvarado, su casa en el campo. Los contactos al 279-34-34. Y pues bien, recomendamos este lugar, un lugar que por estos días es muy visitado por los turistas, además por personas que vienen aquí al centro de la ciudad de Ibagué. También recomendamos la Plaza de Bolívar que está hermosísima. Y hablar de ese tema. Y hablar de ese tema porque realmente está embellecida, ojalá la cuidemos porque usted sabe que a la gente le falta cultura ciudadana. Además de la inversión que ha hecho el gobierno municipal por precisamente que las personas que vienen de otras ciudades o que vienen a visitar nuestra ciudad, precisamente se sientan a gusto y obviamente por los que vivimos aquí aprendamos a cuidar lo nuestro, además de las inversiones que se están haciendo aquí en el centro de la ciudad de Ibagué. Y bien, un tema importantísimo que se viene y es precisamente el viaje que realiza el Congreso Nacional de la ANUD, ¿no? Sí, yo sé, hubo una ruina aquí en la ciudad de Ibagué, en el centro de la ciudad de Ibagué, donde se reunieron los 47 municipios, cada uno con sus delegados, a mirar los temas que van a tratar en ese Congreso. Son 77, es bien importante porque ellos dicen que el gobierno les ha incumplido. Entonces aquí tenemos a don Edgar de la Parra, que es el presidente de la ANUD, que nos va a explicar más detalladamente de ese tema. Bueno, así que veamos la nota. Los temas que se van a discutir en el Congreso Nacional son temas de gran importancia porque a la ANUD, por los 48 años de existencia tenemos y 45 años de vida jurídica, el 15 de julio del 2015, el 7 de julio del 2015, nos declararon organización víctima y de víctimas y como tal se van a manejar 67 formas de repararnos a nosotros los campesinos de Colombia asociados a la ANUD. Entonces se van a manejar los temas y los compromisos del Estado para el cumplimiento del proceso. Ya dictaron la resolución 00261, donde se definió ya que nos iban a reparar. Y la 00422 es donde se está diciendo de qué forma, cómo es que van a hacer para repararnos. Entonces eso es un tema que vamos a manejar con todos los compañeros y vamos a manejar los diferentes temas. ¿Cuál es la postura de la ANUD? Organizar frente al posconflicto. ¿En qué estamos las organizaciones sociales, campesinas, antiguas y la más grande de Colombia? ¿En qué estamos en el proceso de posconflicto? Porque es que se tienen a un poco de persona listo y cómo vamos a hacer la actuación de nosotros en el proceso del posconflicto que venimos organizados desde hace 48 años. ¿Cuántas personas esperan reunir para el evento del día de hoy? El día de hoy están invitados 47 municipios del Tolima y cada uno tiene que traer sus 7 eventos de ejecutivos, pero la abundancia de escasez a veces impide que se haga eso porque esto lo hicimos con las uñas. Entonces ninguna entidad nos apoyó del Tolima, donde les pedimos nosotros que nos apoyaran para los transportes de la gente y todo. Entonces no, nos dijeron que no, que era que ya tenían otros eventos. Bueno, listo, les prometemos que hacemos el evento. Aquí la gobernación, el secretario de desarrollo agropecuario, el secretario de administrativo y una señorita de ahí desde la Secretaría de Desarrollo, espectacular. La posición que manejaron para prestarnos el auditorio fue espectacular. Le agradecemos a la gobernación y a estos funcionarios que tuvieron la capacidad y la calidad de poder entender cuál es la importancia del campesino organizado. Bueno, y continuamos originando aquí desde Café Monteblanco, ubicado en la carrera tercera número 963, aquí en la plazoleta de comidas de la Plaza de Bolívar, dándole nombre a la Plaza de Bolívar. Y degustando unos exquisitos productos, ¿no? O sea, ¿qué le gusta, don Jesús? A mí me encanta el albivero. Ahorita les voy a mostrar una sorpresa. Es una nueva combinación del arte lácteo. Entonces ahorita, en la próxima, vamos a mostrar eso. Y a mí me gustan casi todos. Tiene que ver algo con capuchín, algo así que a usted le gusta. Sí, algo con una combinación perfecta del arte lácteo. A mí me encanta la cereza. Aquí ya la estamos refrescando, además, porque se hace un día caluroso. Y quiero recomendarles el café. Es el mejor café tipo exportación que pueden encontrar en este lugar. Exactamente. Y además, en su nueva... Esa es una presentación muy especial. Ustedes lo pueden... para llevar en un detalle a otro país, a otra ciudad, y lo pueden encontrar aquí en Café Monte Blanco. Muy recomendado para todas las personas que a esta hora están conectadísimos con Inversiones Futuros. Se vende por libras, por medias, arrobas, por arrobas, lo que usted necesite. Aquí lo tienen en el Monte Blanco Café de Planadas por el Mundo. Y continuamos con más información, ¿no? Porque se han desarrollado temas importantes con motivo del cuadrajezón o cuarto, cultivado folclórico, y además cosas importantes como es el Día del Sombrero, ¿no? El Día del Sombrero típico de nuestra región. Y que nuestro compañero Gustavo Bonilla hizo un especial, una nota importantísima en todo el desarrollo y la celebración que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Ibagué. Así que vamos a Gustavo con este detalle de informe del Día del Sombrero. Muy bien, conectados con TV Diario. Nosotros, por supuesto, en la Capital Musical de Colombia en los mejores eventos conectadísimos con ustedes. Y muy bien, se realizó en la Capital Musical de Colombia el Día del Sombrero. Así que el Día del Sombrero típico de la realizó en el Parque Amorillo Toro de la Capital Musical de Colombia, según la ordenancia 017 del 2010. Así que acompáñenme y vemos esta nota en TV Diario. Lo elaboramos acá. Se cultiva en el pueblo de Ortega, Tolima, la materia prima. Traemos diferentes diseños. Se está transformando en alicortico el pindo. Lo tenemos alí largo. Lo tenemos para adornar el vestido. Traje típico lo tenemos para infantil. Lo tenemos algodonero para los arroceros. Y para los del sorgo. Son tres diferentes pintas. Ah, que hoy es lo mejor que puede haber en la celebración. Y que por favor no perdamos estas raíces. Porque esto es lo nuestro. Por favor el sombrero que sigamos como entre más días más, más tradición. Entonces le pedimos que por favor venga la gente, nos haga el gasto. Compre nuestro sombrero tolimense. Adueñámonos de lo nuestro. Ah, no, pues bienvenidos acá. Que sigan conectados. Y que vengan cada día más acá para que vengan y nos colaboren. Tenemos fenomenales precios. Sombreros desde cuatro mil pesos. Siento orgullosa que ustedes se hayan interesado en venir a darse cuenta lo que es la celebración del día del sombrero como artesana. Tengo cinco años de estar participando de esta celebración que nos ha servido mucho porque nos hemos hecho conocer en muchas partes que no sabían que existíamos los artesanos de la Palma Real. Pues los sombreros que se ofrecen aquí son los típicos tolimenses. Todos los que ve usted aquí en este stand que son elaborados en Palma Real. El procedimiento de la Palma Real yo creo que ustedes se han dado cuenta de que la Palma Real es el árbol del cual se saca el gogollo para la celebración del Domingo de Ramos. El procedimiento es sacarle el ramo, desorillarlo, cocinarlo y darle tres días de sol y luego cuagarlo y rajarlo para empezar a hacer los diferentes tejidos. Se realizó en la capital musical de Colombia el Día del Sombrero aquí en el Parque Murillo de la Gobernación. Se realizó este gran día del Sombrero Tolimense compartiendo con todos ustedes y en este preciso instante yo me encuentro con un sombrero. Este es un sombrero mexicano estilo Espíritu González. Así que yo me despido de todos ustedes. Este fue todo el informe que se realizó desde el Parque Murillo Toro en la celebración del Día del Sombrero Tolimense. Un saludo muy especial para todos ustedes que están pegados y sintonizados con TV Diario. Y estamos a nombre de Monte Blanco Café de Planadas para el Mundo. Están ubicados en el centro de la capital musical de Colombia. Soy Gustavo Bonilla y nos vemos. Chao, chao. Y bien televidentes de la ciudad de Ibagué, Ármero, Guayal, Palano y Palocabildo estamos originando aquí de Monte Blanco Café de Planadas para el Mundo con una combinación perfecta de lo que es el arte latte en todos los productos que usted puede exigir aquí porque las baristas se los hacen a su gusto. Tenemos una inmensidad, variedad de productos para que ustedes degusten. Y Inversiones TV Diario realizó el recorrido desde Casa Morales hasta el 42 con motivo del desfile departamental. Un gran cubrimiento especial. Precisamente hemos realizado y gracias al trabajo profesional del equipo de Inversiones TV Diario que precisamente estuvimos participando de todo el proceso desde arriba del Hotel Casa Morales hasta la 42 con quinta. Este recorrido además que este año varió y cambió, ¿no? Sí, hubo un cambio, aunque sinceramente en la parte electoral, ¿no? Yo vi una serie de lagunas pero de todas maneras de ir perfeccionando. Correcto. Y que me imagino que para el reinado nacional se deberá ser mejor. Debe ser mejor, sí. Completamente. Así que veamos este informe que le preparó todo el equipo de TV Diario que realmente tuvimos todos con nuestras modelos como es Ángela Azulay y otras personas que llegó nueva. Así que llamaron la atención, ¿no? Además, algo especial y es precisamente la interacción que tuvimos con toda la ciudadanía, con todas las personas y el reconocimiento que tiene Inversiones TV Diario ante la comunidad, ante la gente que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen precisamente en toda la programación de nuestro programa. Así que para nosotros fue muy satisfactorio y el reconocimiento que tenemos ya por la comunidad. Señoras y señores, bienvenidos con TV Diario. Vamos a estar conectados, vamos a estar con Inversiones TV Diario pendiente de este recorrido. El desfile departamental que se realiza en la capital musical de Colombia y por supuesto son nueve candidatas que se disputarán la corona al reinado departamental del folclor. Por un lugar tenemos a la señorita Ibagué, la que pues fue elegida y ustedes pudieron apreciar. También tenemos a la señorita Alpujarra, Ambalema, Anzuategui, Colonia Tolimense, Espinal, Flandes, Onda, Ibagué Mariquita y por supuesto la reina de Rovira que ha pasado por las cámaras de Inversiones TV Diario y nosotros bien conectaditos, bien sintonizados. Vámonos, vámonos, pero vámonos rapidito a ese recorrido del desfile departamental del folclor. Iniciamos el desfile departamental del folclor a nombre de Santa Coloma, Parrilla Bar. Ellos están ubicados en el primer piso del centro comercial multicentro y también estamos con el patrocinio oficial de Sly Pizza. Todos ustedes conectados con Inversiones TV Diario porque estamos en este desfile que ya arranca. El desfile departamental, el desfile departamental del folclor que trae hermosas candidatas. Tenemos a la señorita Tolima, a la señorita Rovira, Mariquita, Ibagué, Onda, Flandes, Espinal, Colonia Tolimense, de Anzuategui, Ambalema y Alpujarra. Quédense conectados con Inversiones TV Diario porque traemos un informe especial. Quédense conectados. Quédense conectados. ¡Gracias! 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 Y además vamos a invitar a la gente para que haga una bulla, para que se animen porque están todos animados. ¡Un saludo! Están apagados, los comieron jamás. ¡La bulla! ¡Están animados! ¡La bulla! ¡Van desayunados! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! 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 Opa. Lo que pasó, lo que pasó. Están en葉. ¡Gracias! Amigos, desde acá puedes parar, se pare acá Este es el ambiente que se está viviendo el día de hoy Pero pasemos a ver que los que están participando de este desfile, ¿qué piensan? ¿Cómo creen que se está viviendo ese desfile? Excelente, igual que todos los años, me parece fabuloso ¿Y cuál es la candidata de todas las niñas a las que usted cree que va a ganar? Ibagué, por supuesto Y sí, le vamos a hacer mucha barra a la niña para que gane y se lleve el desfile, Reynado Claro que sí Y acá, teniendo la opinión de otros de nuestros participantes de este desfile Pues entonces pensemos, ¿qué están pensando las demás? La niña, ¿qué piensa de este desfile? Estado bueno ¿Y cuál es la candidata favorita suya que usted cree que va a ganar? Ibagué Ibagué, ah bueno Reynado, muchas gracias Toca en el Reynado Departamental del Folclor, nos encontramos bajando con el desfile por la carrera tercera Entonces pensemos, ¿qué más piensan las personas que están viviendo el día de hoy este desfile departamental? La señora, ¿cómo ve este desfile departamental, estas candidatas, este folclor en el 44º Festival Folclórico? Primero muy organizado y es la verdadera representación del folclor en nuestra tierra Si se ve que se están tomando los aires autóctonos de nuestra tierra, si ve que se está viviendo como tal nuestra fiesta Sí, lo digo que sí, faltan unas pocas cosas como que las personas que van con las pancartas traigan su traje típico, debería ser obligatorio ¿Y cuál es la candidata que usted cree que va a ganar? El Espinal Ah bueno señora, seguimos acá haciendo entrevistas, esto, conmenetrándonos con el público a ver qué piensan de este desfile Entonces, la señora, ¿qué piensa de este desfile departamental? Está muy bueno ¿Y cuál es la candidata que usted cree que va a ganar? ¿Por cuál va? No sé, voy a mirar a la niña y va a que, pero no ha pasado No, todavía no Ah bueno La señora, ¿qué piensa de este desfile departamental de folclor? Espectacular, la organización está súper ¿Y cuál niña cree usted que es la más opcional a ganar para ustedes? Nosotros somos salpujarreños, salpujarra Ah bueno señora Bien amigos televidentes, y recuerden que estamos a nombre de la pinca agroturística El Palmar ubicada en el kilómetro 22 vía Alpará, un lugar único, diferente y exclusivo que simplemente recomendamos aquí en TV Diario Y vamos por toda la carrera tercera en el 40º Festival Folclórico Colombiano La gente está muy, pero muy animada, están felices precisamente aquí apoyando a cada una de las candidatas Todo lo que tiene que ver con el reinado departamental, Claudia Bueno yo me encuentro con Claudia Marcela, compartiendo el Festival Folclórico Colombiano Este desfile que está aprendidísimo Claudia, hagámosle la invitación para que sigan conectados con TV Diario ¿Qué podemos decir de estas fiestas? ¿Cómo? ¿Qué le podemos decir a los televidentes respecto a estas fiestas? Pues que se están viendo de la mejor manera, es una fiesta que estamos de fiesta en nuestro departamento Está muy buena y los invitamos a todos a que participen de ellas En nuestro Tolima, en nuestro Ibagué y apoyemos todos los aires autóctonos de acá Exacto, excelente música para compartir, musiquita buena y bien folclórica Que estamos compartiendo con todos ustedes Y a ver, a ver, voy a coger unos por acá, uno de nuestros televidentes A ver, por acá, la señora, regáleme su nombre por favor Ángela Olaya Señora Ángela, hagámosle la invitación a los televidentes para que vengan y que gocen estas fiestas con TV Diario Que participen, que son lo mejor que tiene Ibagué Yo me despido compartiendo a ritmo de folclor, este folclor colombiano Pues con Claudia precisamente nos despedimos a nombre de Santa Coloma, Parrilla Bar y Sly Pizza Es que se gozan el festival folclorico colombiano, Claudia Porque hay mujeres lindas, mujeres hermosas, reinas hermosas Entonces no hay derecho para que no se pierdan estas fiestas Claro que sí, es que esa es la tierra de las mujeres hermosas Donde nos destacamos con nuestra belleza Y más que todo la vemos en este festival folclorico colombiano Así es Claudia, para que vengan y se gocen estas fiestas En Ibagué es la capital musical de Colombia Y yo voy a entrevistar a una de las bailarinas Pues Brian, voy a entrevistar a esta bailarina Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a TV Diario Hola, ¿cómo estás? Hago en la invitación a los televidentes para que vengan y se gocen estas fiestas No, pues que vengan que estamos acá en la ciudad musical de Colombia Y pues de parte de la revolución hacerles también una invitación Y pues gracias Claro que sí, muchas gracias Todos ustedes pegados con TV Diario porque nos estamos gozando bien amigos de TV Diari continuamos aquí en el cubrimiento especial del 44o Festival Colónico. El desfile de carrozas, aquí con mi compañera Claudia precisamente y nuestro compañero Gustavito está amenizando toda la gente que hace parte, que ha salido aquí por la ferrocarril precisamente a hacer este cubrimiento, a alertar a la gente, una bullita, la bullita. La gente está muy, pero muy animada, pues inicialmente Claudia se había dicho que estaban, digamos, muy apagados, pero digamos que son ciertos sectores, aquí ya la gente se ha remolcado y ha salido a ser partícipes de este desfile. La bullita, la bullita, la bullita, la bullita. La bullita, la bullita, la bullita. La bullita, la bullita. La bullita, la bullita. ¡Gracias! 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 Bueno, con permiso, yo me despido de esta linda y hermosa reina que es esta mujer y seguimos en este gran recorrido que estamos haciendo con todos ustedes, también con TV Diario. Por supuesto, avanzamos, avanzamos y yo voy a llegar a una parte donde está un recorrido turístico y folclórico bien grande. Mujeres del Guamo, en Nacer, a representar muy alto su folclor. Bien, amigos de TV Diario, aquí disfrutando con esta deliciosa cerezada que la pueden encontrar en Café Monteblanco, ubicada en la carrera tercera número 963, en pleno centro de la ciudad de Ibagué. Y además de ello, disfrutando con esta espectacular vista que ustedes pueden encontrar en este bello lugar, quiero invitarlos para que no se muevan de sus televisores porque llegó nuestro director Jesús Eliezer Bonilla con reflexión, un tema muy importante, la crítica. Recuerden, televidentes, que nos tiramos originando desde Monteblanco, Café, Planadas para el Mundo, y aquí la nota de reflexión para todas aquellas personas que criticamos de una u otra forma. No critiques, procura más bien la colaboración con todos sin hacer crítica. La crítica hiere y a nadie le gusta que lo hieran. La persona que tiene por costumbre criticar, muy pronto se verá marginado. Si ves que algo anda mal, habla con amor y cariño y preste ayuda, pero sobre todas las cosas, que sea tu ejemplo el que corrija. Recuerden, televidentes, que editamos conferencias los jueves de 7 a 8 pm en el Hotel Lusitania, totalmente gratis. Es una invitación de TV Diario, Magazine Informativo. Y en Café Monteblanco, aparte de tomarse el mejor café de Planadas para el Mundo, pueden obtener estos detallitos, que son unos recuerditos de nuestra ciudad. Para una buena conquista. Y una buena... ¡Ah! ¡Chocolate! Porque son chocolates, ¿verdad? No por nada más. Y además aquí hacen unas decoraciones, cuando usted esté cumpliendo años, pueden venir aquí a Monteblanco y les dicen, quiero una torta, así, 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 y les la decoran con estos corazones. Delicioso, así que recomiendo. Entonces, si quiere conquistar, aquí la dama se entusiasma, o viceversa, ¿no? Porque muchas veces ahorita lo conquistan a uno también. ¿Conquistando con estos chocolates? Muy bien. Y la invitación es para que todos los jueves de 7 a 8 de la noche ustedes participen de las conferencias de superación personal que se realizan en el Hotel Lusitania. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche recuerden que invita totalmente gratis Inversiones TV Diario. Y les recuerdo nuevamente que El Palmar tiene las puertas abiertas sábado, domingo y lunes festivos. Los contactos al 279-34-34, un lugar único, diferente y espectacular, su casa en el campo. Además, por esta época de vacaciones, tiene abiertas las puertas para todas las personas que quieran pasar un día en el campo. Y ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Carnes Frías San Juanerita, una empresa de tradición. La calidad de nuestros productos nos han brindado reconocimiento en el ámbito nacional. Consuma lo nuestro, lo que alimenta, lo que le gusta a su familia. Carrera cuarta, número 27-52. Domicilios. 2-64-78-20. 2-66-30-59. Despachos a todo el departamento y el resto del país. En el mes de junio, vive las fiestas al estilo El Palmar. Para papitos, solo pagan 30 mil pesos. Acompañantes, 38 mil pesos. Vive las fiestas al estilo Finca Agroturística El Palmar. Único, diferente y espectacular. Contactos al 279-34-34, 320-808-56-66. Inicie su tratamiento de ortodoncia por solo 50 mil pesos en la clínica odontológica ABCO Ortodoncia. Somos especialistas en implantes, prótesis fija, diseño de sonrisa, ablancamiento dental y cirugía de cordales. ABCO Ortodoncia, Universidad Nacional. En la sonrisa de tu boca, en la sonrisa que provoca. ABCO Ortodoncia, Universidad Nacional. Yes. Vendo moto XT-660, marca Yamaha, color negro original. Papeles al día. Valor 22 millones negociables. Informe al 315-327-6568. 315-327-6568. Sanducho de pavos y perniles sabe mucho. Los mejores sandwiches de la ciudad. Encuentranos en el Centro Comercial de la Estación Local P29, en la calle 15, número 324. Domicilios al 311-478-0688. Sanducho de pavos y perniles sabe mucho. La más grande expresión cultural nacional, el Festival Folclórico Colombiano. Víbelo en el Centro Comercial Conveima. Víbelo en el Centro Comercial Conveima. Víbelo en el Centro Comercial Conveima. Carrera 4ª C, número 3616, barrio Cádiz. 276-1937. 310-785-2080. Inversiones TV Diario, presente en el 44º Festival Folclórico Colombiano. Con la mejor información, a nombre de Centro Comercial Conveima, es para todos. Monte Blanco Café, de planadas para el mundo. Finca agroturística El Palmar, único, diferente y espectacular. Sanducho de pavos y perniles sabe mucho. Casa de reinas o elisque, pasión por la belleza. Estú, tiendas de ropa. Carnes frías San Juanerita, en carnes frías lo mejor. ABC Ortodoncia, Universidad Nacional, para que su sonrisa brille. Santa Coloma, Barrilla Bar, Slime Pizza, mmm, deliciosa. Nos viste Emporio, tienda de ropa. Crea diseños que van a la vanguardia con las exigencias de la mujer actual. Tallas no convencionales que se ajustan a la figura heterogénea de la mujer. Eso es Emporio. Tienda de ropa. Está ubicado en la carrera cuarta, número 859, Barrio La Pola. Con precios de fábrica, justo a todo. Desde 5 mil, 10 mil y 20 mil pesos. Con espectaculares prendas. Santa Coloma, Barrilla Bar. Encuéntralos en el Centro Comercial Multicentro Local 148, primer piso, plazoleta de comidas. Parrilla, pescados y mariscos, comidas típicas, pinchos, pataconas, hamburguesas y crepes. Happy Hour en cocteles 2x1. Lunes a jueves de 3 a 6 pm. Domicilios al 274-9610, Santa Coloma, Barrilla Bar. Sly Pizza, mmmm, deliciosa. Gran variedad de pizzas y mucho más. Encuéntralos en la calle 41, número 305. Y en la carrera sexta, número 5641. Domicilios al 264-1364. Sly Pizza, mmmm, deliciosa. Y si ustedes quieren adquirir prendas como la que tengo, pues, el día de hoy, precisamente... Como la reina. Como la reina, precisamente, o para verse como una reina a las mujeres, que les encanta verse y sentirse muy bien. La invitación es para que vayan a Emporio Tienda de Ropa, que está ubicado en la carrera cuarta, número 859, en pleno centro de la ciudad de Ibagué, donde por estos días salió la colección nueva. Y la invitación es para que las mujeres no se pierdan, porque hay unos colores espectaculares. Telas muy cálidas, precisamente por estos días. Prendas muy convencionales. Y además de ello, como nos encanta, muy económico, porque es a precio de fábrica entre 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, hasta 30 mil pesos. Y recuerden la conferencia de superación personal que dictamos los jueves de 7 a 8 pm en el Hotel Lusitana. Son ustedes bienvenidos e invita a Inversiones TV Diario. Bueno, y ahora damos paso a reinas, como dijimos, y fue precisamente la coronación del reinado departamental del folclor, que se llevó a cabo en la concha acústica Garzón y Collazes de la ciudad de Ibagué, que dio por ende como reganadora a la señorita Espinal. Señorita Espinal. Señorita Espinal. Bueno, un comentario antes de mandar la nota, precisamente, de darle paso a la nota, es, ese trabajo debería hacerse por lo menos unos 6, 8 meses anticipados, ¿no? Pero hoy se da elección a reinas en los municipios, es dos o tres meses antes. Muy prematuro. Por eso, ahí se ve reflejado, precisamente, la participación de cada una de las candidatas. Así que los invitamos a ver este cubrimiento especial que hizo Inversiones TV Diario a la elección y coronación de la reina departamental del folclor. Muy bien, con Inversiones TV Diario todos estamos conectados con el cuadrajecimo cuarto Festival Folclórico Colombiano Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Yo los estoy acompañando a todos ustedes desde La Concha, Cústica, Garzón y Collazo y estamos a nombre del Centro Comercial Conveima Es Para Todos. Y por también, por supuesto, estoy vestido a nombre de Estú, Tiendas de Ropa. La mejor ropa la encuentran ustedes en Estú, Tiendas de Ropa. www.estudenin.com A continuación, se está presentando la señorita Ibagué, Angie Alejandra Sarria Céspedes. Veamos este informe con Inversiones TV Diario. Nuestra fanpage, estamos como TV Diario Magazine. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la meta que se espera para la Reina Departamental del Folclor para que venga y se presente al reinado nacional del folclor acá en la capital musical de Colombia? ¿Cuál es la meta de llegar al nacional? ¿Todo lo ha dejado en el escenario? Por supuesto es algo muy importante que se le reconoce, que se le ratifica a ella, porque ella desde el año pasado ha venido representando y ha venido haciendo una muestra espectacular para todos los medios de comunicación. ¿Se le ha dificultado este procedimiento para estar hoy actualmente como Reina Departamental del Folclor? ¿Dificultades? No, yo creo que es una oportunidad la que se me ha presentado y pues como ustedes ya saben, yo lo he venido mencionando a través de... Se perciben las ondas sonoras a través del cuerpo. Mi sueño era llegar al departamental y ahora que me dieron esta responsabilidad tan grata de representar al Tolima, lo voy a hacer con todo para que las personas se impacten también y pues traerme ese reinado también. Además del reinado departamental del folclor, ¿qué es lo que se le espera? ¿Qué es lo que se le viene por delante a la Reina del Espinal? ¿Metas, proyectos, sueños? Aún no sé qué va a pasar más adelante, ahorita tengo ese nacional en mente, en el Espinal hemos trabajado mucho con el grupo folclórico y con todas las personas, ya no sabemos qué va a pasar la próxima semana y más adelante pues no te podría decir más. Y bien amables televidentes, continuamos originando Inversiones TV Diario desde Monteblanco Café de Planadas para el Mundo, donde usted tiene la oportunidad de venir a degustar diferentes alternativas en una combinación perfecta del café y aquí en TV Diario tenemos siempre un espacio para nuestros talentos de Ibagué nacionales e internacionales. Cuéntenos a quién tenemos para esta semana. Bueno y esta semana nuestro compañero Gustavo Bonilla hizo un cubrimiento especial a la visita que hizo a la capital tolimense y es Andy Rivera, ¿sabe quién es? ¿Ese es qué género de San Quilá? Ese es género reggaetón, popular, algo así, es el hijo de Johnny Rivera, uno de los mejores artistas que tenemos aquí en Colombia precisamente y la invitación es para que ustedes sigan sus redes sociales y nuestro compañero Gustavo Bonilla hizo una divertida entrevista a esta sensación de la música. Para jóvenes en nuestro país. Así que veamos nuestro nuevo talento Gustavo Bonilla con esta importante nota de farándula. Bueno esta canción que ojalá sea del gusto de todos ustedes es una canción bien chévere, es una canción para dedicar, una canción bien movida, bien bailable, nace en la ciudad de Miami a cargo de Mad Music, toda la parte de la producción, de la pista, del beat y bueno la inspiración siempre va a venir de la mujer, siempre nos inspiramos en ellas, es una canción que es para dedicarles, para decirles que se queden con nosotros el resto de nuestras vidas. Siempre me llevo un buen tamalas a Chirito, ustedes saben como soy yo cada vez que vengo por acá, no nos fallo. Bueno para todas esas personas que están ahí viéndonos en Inversiones TV Diario, a todas esas mamacitas, muchos besos y muchas bendiciones. A toda mi gente de Inversiones TV Diario les saludo a Andy Rivera aquí desde la capital musical Ibagué. Y en Carnes Frías la mejor lo pueden encontrar en La San Juanerita, ¿ha probado los productos de La San Juanerita? Sí, siempre tengo la gran oportunidad y me encanta el pavo a la galantina, es un derivado que tenemos para ciertas ocasiones donde uno queda bien con nuestros invitados y con la familia, así que importante que ustedes visiten Carnes Frías San Juanerita. Y es uno de nuestros clientes consentidos, don Manuel, que es una persona muy amable, que es el gerente propietario de este establecimiento, que está ubicado en la carrera cuarta C, número 2752. Esto es en la plaza de la 28 precisamente y pueden hacer sus pedidos a domicilio al 264-7820. Y bien televidente, les recuerdo nuevamente visitar la finca Agroturística El Palmar, kilómetro 22, Ibagué, Alvarado, su casa en el campo, los contactos al 315-343-6496 o al fijo al 279-3434. Ahora vamos a una pausa comercial, no se muevan de sus televisores y ya regresamos. Carnes Frías San Juanerita Carnes Frías San Juanerita, una empresa de tradición. La calidad de nuestros productos nos han brindado reconocimiento en el ámbito nacional. Consúma lo nuestro, lo que alimenta, lo que le gusta a su familia. Carrera cuarta, número 2752. Domicilios, 264-7820, 266-3059. Despachos a todo el departamento y el resto del país. En el mes de junio, vive las fiestas al estilo El Palmar. Para papitos, solo pagan 30 mil pesos. Acompañantes, 38 mil pesos. Vive las fiestas al estilo finca Agroturística El Palmar. Único, diferente y espectacular. Contactos al 279-3434. 320-808-5666. Inicie su tratamiento de ortodoncia por solo 50 mil pesos. En la clínica odontológica ABC Ortodoncia. Somos especialistas en implantes, prótesis fija, diseño de sonrisa, ablancamiento dental y cirugía de cordales. ABC Ortodoncia Universidad Nacional. En la sonrisa de tu boca, en la sonrisa que provoca. ABC Ortodoncia Universidad Nacional. Vendo moto XT-660, marca Yamaha, color negro original. Papeles al día. Valor 22 millones negociables. Informe al 315-327-6568. 315-327-6568. Sanducho de pavos y perniles sabe mucho. Los mejores sándwiches de la ciudad. Encuéntranos en el Centro Comercial de la Estación Local P29. En la calle 15, número 324. Domicilios al 311-478-0688. Sanducho de pavos y perniles sabe mucho. La más grande expresión cultural nacional, el Festival Folclórico Colombiano. Vívelo en el Centro Comercial Conveima. Participa el 2 de julio en el sorteo de 10 pintas y 10 escenas románticas para mamá y papá. En el Festival Folclórico Colombiano, el Centro Comercial Conveima es para todos. Aplican condiciones y restricciones. Doctora Mónica Ramírez, especialista en Audiología, Audiometría, Terapia Auditivo-Verbal. Carrera 4ta C, número 3616, Barrio Cádiz. 276-1937. 310-785-2080. Inversiones TV Diario, presente en el 44º Festival Folclórico Colombiano. Con la mejor información a nombre de Centro Comercial Conveima es para todos. Monte Blanco Café, de planadas para el mundo. Finca agroturística El Palmar, único, diferente y espectacular. Sanducho de pavos y perniles sabe mucho. Casa de reinas obelisque, pasión por la belleza. Estú, tienda de ropa. Carnes Frías San Juanerita, en Carnes Frías, lo mejor. ABC Ortodoncia, Universidad Nacional. Para que tu sonrisa brille. Santa Coloma, Barrilla Bar, Slime Pizza. Mmm, deliciosa. Nos viste Emporio, tienda de ropa. Crea diseños que van a la vanguardia con las exigencias de la mujer actual. Tallas no convencionales que se ajustan a la figura heterogénea de la mujer. Eso es Emporio, tienda de ropa. Está ubicado en la carrera cuarta, número 859, Barrio La Pola. Con precios de fábrica, justo a todo. Desde 5 mil, 10 mil y 20 mil pesos. Con espectaculares prendas. Santa Coloma, Barrilla Bar. Encuéntralos en el Centro Comercial Multicentro Local 148, primer piso, plazoleta de comidas. Parrilla, pescados y mariscos. Comidas típicas, pinchos, pataconas, hamburguesas y crepes. Happy Hour en cocteles 2x1. Lunes a jueves de 3 a 6 pm. Domicilios al 274 9610, Santa Coloma, Barrilla Bar. Sly Pizza, mmmm, deliciosa. Gran variedad de pizzas y mucho más. Encuéntralos en la calle 41, número 305. Y en la carrera sexta, número 5641. Domicilios al 264 1364. Sly Pizza, mmmm, deliciosa. Y bien amables televidentes, continuamos originando desde Monte Blanco Café de Planadas para el Mundo. Y nosotros continuamos de gastronomía. Precisamente uno de los platos típicos que tenemos en nuestra región, la más conocida como la lechona. El día de la lechona, por ordenarse de la Asamblea Departamental, ya se hace todos los 29 de junio. Así que ustedes televidentes tienen que... En la fiesta de San Pedro. En la fiesta de San Pedro. Tienen que estar muy pendientes porque eso se realiza siempre este día. Porque es una conmemoración importante para todos nosotros que nos gusta la gastronomía. Así de pronto nos damos un poquito de peso. Pero bueno, eso no... Eso es pasable. Esto hacemos un buen ejercicio. Salimos a trotar. Y así continuamos con nuestra presencia adecuada. Precisamente más de 2.000 platos de lechona se distribuyeron en la capital tolimense. No solamente en nuestra ciudad, sino en el municipio de El Espinal, que también es una fiesta que se hace por estos días allí en la segunda ciudad del departamento del Tolima. Así que veamos este cubrimiento especial que se hizo a la celebración del Día de la Lechona. Se realizó el Día de la Lechona en la plazoleta del Parque Centenario en Ibagué. Y por supuesto TV Diario estuvo presente compartiendo con todos los televidentes en este gran informe detallado del Día de la Lechona. Veamos este informe aquí en Inversiones TV Diario. Claro que sí, señor. Es bueno que haya un día especial como lo está haciendo el señor gobernador aquí en el departamento para que vengan todos los turistas de Colombia a comer lechona y la misma gente del departamento que vengan a degustar de nuestros platos deliciosos. Preparaciones, un cerdo de buena calidad que sea bien tenido, un doble jamón con sus especies especiales para la preparación, para el sazón, buena carne, arveja, el cuero bien tostadito, eso es lo importante. Ustedes saben muy bien que la lechona es un plato emblemático. Es una gastronomía que genera una gran identidad al Tolima. Todos cuando recorremos el país en algún sitio, inclusive hasta por fuera del país, se reconoce la lechona y cuando se habla de la lechona se habla del departamento del Tolima como una gran identidad. Pero también tenemos que mirarlo como una actividad empresarial generadora de empleo que es muy grande, se generan muchos empleos en esta actividad. ¿Y cuántos empresarios y empresarias no están allí comprometidos en eso? Yo creo que cada día tenemos que estimular mucho más esto. Miren que como gobernador lo digo que muchos funcionarios del orden nacional, algunos representantes de la comunidad internacional cuando visitan nuestro departamento, todos quieren comer lechona. Así digan los médicos que no es muy recomendable, pero quieren comer lechona, no quieren que se les dé otro plato distinto sino a ellos porque es nuestra identidad. Y Inversiones TV Diario siempre piensa en nuestros televidentes y precisamente sabemos que cada ocho días están esperando los consejos de Orlandini, pues aquí viene el mejor, Orlandini con sus consejos. Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario, les habla su amigo del aire, sacerdote Nóstico Orlandini, amigo de TV Diario, papel y lápiz listo, mis amigos, para que anoten números, balotos, chance de tres números, de cuatro, el baloto, mis amigos, consejitos. Pero hoy vamos a ver consejitos de la hierbita, recordándole a mis amigos para aquella gente que esté enferma de migraña. Bien que la migraña, hierbabona de menta con ruda, gente que está sufriendo de la migraña. Para gente que tiene el dolor de la ciática, el dolor de la ciática tremendo, mis amigos, ¿qué hacer para la ciática? Jugo de remolacha con limón, jugo de remolacha con limón para problemas de la ciática, para que se me ayude, mis amigos. No se les olvide, estamos ya en esos cambios de luna, mis amigos televidentes, ya estamos que el cuatro es luna negra. Los que se casaron el dos, le va a ir re mal. Mal es mal, los que coparon carro, moto, el dos, el tres, el cuatro, le matan. Entonces, fijo, porque es luna negra. Nadie les habla así de esa manera, piensa que es que está hablando un loco. No, estamos hablando de que eso así es. Por eso hay días para morir, días para nacer, días para medio vivir, días para aguantar hambre, días para estar lleno. Días para tristeza, días para alegría. Los que se casaron el sábado dos, grave. Y los que se casan el lunes, la primera relación sexual y latidón, la van a tener el lunes cuatro, grave. Grave, porque la mujer que quede en embarazo el sábado, domingo y lunes, eso va a tener un marihuanero, un satatapo, un rabagallino, un vicioso. Eso es una vergüenza para la familia, una muchacha brincona, un mal marido, un mal hijo, todo eso. Y los que se hacen el minguante, el creciente, que es luna llena, por ejemplo, el 19 de julio, son chinos, un japam, un falcao, una cosa grande, un cantante, una chaquera, una persona que produzca. Entonces, hay que tener en cuenta. Estamos en unos cambios de luna, donde la gente que tuvo fracturas en el creciente, les está doliendo en estos días, dolores de cabeza, dolores de huesos. En este sábado, domingo, qué dolor de huesos, inclusive el martes, el miércoles. El martes comienza la creciente y vamos, usted va a ver la luna a partir del martes, del miércoles, chiquitica. Y ya el jueves es más grandecita, el otro se va a más grandecita. Entonces, tener en cuenta para eso. Ya a partir del martes, usted puede comprar moto, carro, usted puede comprar todo eso, le va muy bien. Comprar casa, abrir tiendas, negocios. Todos los amigos que nacieron en el año del mono del 68, los que nacieron en el año 72, les va a ir bien este año a poner negocio estos días. Los que cumple años, saludo para todos los amigos de casa que están cumpliendo años. En estos días que nacieron para estudiar medicina, bacteriología, optometría, pues les va muy bien en esos aspectos. Los que han nacido en la época, los que cumplen años entre el 5 y el 20, 19 de este mes, les va a ir muy bien desde la fecha que cumple años hasta el año entrante. Te despilas para eso. No se olviden que atiendo consultas en la carrera primera número 1126. Ah, tengo las gotas para dar el vicio del alcohol, de la marihuana, los muchachos que no queden de estudiar, ahí tengo las gotas para que pongan buenos para estudiar. Aquí en la carrera primera número 1126. Amigos, amigos de TV Diario, gracias por estar con nosotros, pero no se muevan, ya venimos con números del baloto, números de suerte. Y recuerden que ustedes pueden participar completamente gratis, gracias a la invitación que les hace TV Diario todos los jueves de 7 a 8 de la noche a las conferencias de superación personal que se realizan en el Hotel Lusitania. Recuerden, todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Y ustedes televidentes que están interesados en jugar chance, baloto, lotería, aquí viene Orlandini con toda la numerología. Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario, les habla su amigo del aire. Gracias por estar con nosotros, fieles a nosotros, mis amigos. Vamos con números de suerte, números de suerte, baloto, toda esa gente que no se tiren la suerte jugando las tres cosas. El que juegue chance nació para seguir de pobre. El que juegue lotería nació para ser rico. Y el que juegue baloto pues tiene esa mentalidad de ser súper millonario, archimillonario, billonario, si ella mira el que hace. Entonces para números del chance juega los tres últimos. Los cuatro juegan los números de lotería. Si encuentran una lotería con los cuatro números, juéguenlo. Y el baloto es que, Javier María, ya 23 mil millones de pesos sirven a la Olga. Ahí me dan con pelo yo. Bueno, el baloto para los que han nacido un 21 de cualquier mes, el 21 de cualquier mes para el baloto. Los que nacieron un 21 de enero, febrero, más sobre el mayo, junio, 21 de enero, me van a pagar el 05. 05, 12 y 13. 05, 12 y 13. 19, 05, 12 y 13. 19, 19 mis amigos, 26 y 31. 19, 26 y 31 para los amigos del baloto. Y números de suerte para los que hayan nacido mis amigos son 7 de cualquier mes. El que nació el 7 de enero, que nació para estudiar medicina, va a pagar el 5810, 5810. El que nació el 7 de febrero, que nació para estudiar ingeniería industrial, va a pagar el 4416, 4416. El que nació el 7 de marzo, mi amigo, que nació para estudiar psicología, va a pagar el 1817, 1817. El que nació, mis amigos, un 7 de abril, que nació para estudiar estudios musicales, va a pagar el 4419, 4419. El que nació el 7 de mayo, mi amigo Tauro, que nació para estudiar agroindustria veterinaria, 4418, 4418. El que nació el 7 de junio. Mi amigo Géminis, que nació para estudiar mecatrónica, va a pagar el 4617, 4617. El que nació, mi amigo, el 7 de julio, que nació para estudiar ingeniería ambiental, 3316, 3316. El que nació el 7 de agosto, mi amigo, siempre digo que estudié ciencias sociales, política, carrera militar, le damos mis metas en la política, que es el negocio del ciclo, robar paga. Va a pagar el 4918, 4918. El que nació mi amigo, el que nació mi amigo el 7 de septiembre, mi amigo Virgo, que puede estudiar mi amigo enfermería auxiliar, va a pagar el 9149, 9149. El que nació mi amigo el 7 de octubre, mi amigo Libra, que nació para estudiar antropología, va a pagar mi amigo el 5316. El que nació el 7 de noviembre, mi amigo Scorpión, que puede estar en la carrera, en la naval, puede ser de detective, carrera militar, o puede estudiar mi amigo, lo que sea, enfermería auxiliar, va a pagar el 7816, 7816. Y el que nació el 7 de diciembre, que nació para estudiar odontología, va a pagar mi amigo el 1914, 1914. No se olviden, mis amigos televidentes, mi dirección para consultas personales, carrera primera número 1126, mi teléfono 314-3527-310. Todos los días, de lunes a viernes a las 11 y cuarto, entrego números de suerte totalmente gratis. Nino, que me llamen cuando estén sin plata, estén jodidos, me llaman al 314-3527-310. Gracias, amigos de TV Diario, por estar con nosotros. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa, como cada ocho días, con la mejor información, el mejor entretenimiento, y toda esa programación que traemos precisamente a nuestros televidentes. Recuerden, televidentes, que estuvimos a nombre de la finca agroturística El Palmar, su casa en el campo, un lugar único, diferente y espectacular. Los contactos al 279-3434. De igual manera, originamos desde Monte Blanco Café, de Planadas para el Mundo. Y estuvimos bajo la dirección de nuestro director, Jesús Eliezer Bonilla, nuestro compañero Gustavo Bonilla, que está haciendo cámara, y nuestro reportero estrella de Inversiones TV Diario, y quien les habla, Ángela Zulay Trujillo. La invitación es para que no se pierdan ninguna de la programación del 44º Festival Folclórico Colombiano, que ya toma su fin este fin de semana, ¿verdad? Con el reinado nacional, la desfile y coronación. Y recuerden nuestras redes sociales, que las pueden ver ahí en pie de página. Y bueno, pues al mejor estilo de la música, nos despedimos aquí en Inversiones TV Diario, con Andy Rivera. Quédate. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.